¡Helicóptero de rescate L88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity! Aquí Conrad Roth, del Endurance. ¿Me recibe? Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino. Es una gran noticia, Roth. Creo una señal. Voy a entrar a por Sam y los demás. Pero Lara, quizás debería... Esto no es como lo del piloto, Roth. He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él. ¡Suscríbete al canal!